Después de varios meses de espera, por fin la Agencia Nacional de Infraestructura dio a conocer el proceso licitatorio para la APP del Río Magdalena, iniciativa que busca recuperar la navegabilidad por el principal afluente del país. Luego de un trabajo juicioso y responsable que contó con la participación de diferentes actores nacionales e internacionales, la Agencia Nacional de Infraestructura ha publicado los pliegos definitivos de la APP del Río Magdalena, con lo que queda oficialmente abierto el proceso licitatorio para la adjudicación de este proyecto. Fundamental para el desarrollo del intermodalismo en el país. Según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con este proyecto se busca recuperar su navegabilidad a lo largo de 68 kilómetros entre Bocas de Ceniza en Barranquilla y Barranca Bermeja. La APP tendrá una inversión de 1,53 billones de pesos. Como lo ha dicho el presidente Iván Duque, mirar al río nos llevará a tener un país más limpio y sostenible, donde el transporte intermodal se convierte en la columna vertebral del desarrollo y la competitividad futura de la nación. La APP del Río Magdalena busca la recuperación de la navegabilidad por el afluente las 24 horas del día, los siete días de la semana, gracias a la intervención de 668 kilómetros del río entre Bocas de Ceniza en Barranquilla y Barranca Bermeja en el departamento de Santander. Este proyecto beneficiará a las poblaciones de 50 municipios entre Barranca Bermeja y Barranquilla, impactando positivamente a más de un millón de habitantes de seis departamentos. Se estima que durante el periodo de construcción y operación generará 12.700 empleos entre directos e indirectos. Esta APP es un ejemplo de articulación multisectorial para el beneficio del país. En su estructuración y desarrollo participaron el Ministerio de Transporte, Cor Magdalena, la ANI, la Universidad del Norte y el Instituto Alexander von Humboldt, entre otros. Además, contó con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar que cumpliera con estándares internacionales. Gracias a este juicioso proceso, estamos convencidos que hemos estructurado el mejor proyecto posible, que será muy atractivo para inversores tanto nacionales como extranjeros. Este pliego de condiciones será publicado por un mes y los interesados podrán conocer los detalles de esta iniciativa y podrán realizar las observaciones o solicitar las aclaraciones con el fin de consolidar sus respectivas propuestas.